Comienza a haber un cierto grado de consenso, es que fundar una política contra la droga solo, teniendo como estrategia principal la represión, es un verdadero fracaso. Y particularmente es un fracaso cuando se pone en el mismo nivel, y se trata con la misma vara y con el mismo estándar, a quien consume como al que trafica. Y yo pienso que si no hay una política que desde el principio haga una separación, donde es totalmente distinto el trato que se le debe dar al consumidor del traficante, estas son políticas erradas. El consumidor no es un delincuente. No lo es, y tampoco lo es, en una situación que yo creo que es aún más agravada. Las drogas, incluso las drogas lícitas como el tabaco y el alcohol, pueden generar adicciones. Y quien es adicto es un enfermo. Menos puede un enfermo ser tratado como delincuente. No puede ser tratado el consumidor que no es adicto, pero tampoco puede ser tratado como delincuente un consumidor que puede ser adicto al tabaco, al alcohol, o en este caso a la marihuana o a otra droga, y ser tratado como delincuente. Eso constituye una violación a los derechos humanos. Y por lo tanto a mí me parece que un primer tema es separar eso y enfrentar la lucha contra la droga, concentrada en la lucha contra el tráfico, contra las mafias, contra ejércitos que recaudan o tienen utilidades millonarias. Estamos hablando que más o menos lo que se recauda hoy día por el tráfico ilícito de drogas es cercano a 1.5% del producto mundial. Estamos hablando de un millón de millones de dólares que son las ganancias que se obtienen en el tráfico ilícito de drogas. Y yo antes de tocar el caso de Uruguay, quiero tocar el caso de Portugal, porque a mí me tocó conocerlo, visitarlo, y estar con su máximo líder, que es un médico, que se llama Joao Bulao, que Portugal es uno de los países que planteó la descriminalización de la droga, para toda la droga. Pero al mismo tiempo, ellos armaron un robusto sistema de educación, de prevención y de tratamiento y rehabilitación. Y el sistema portugués, que está basado justamente en la educación, en la prevención y en la rehabilitación, ha concentrado los esfuerzos en prevenir, rehabilitar y al mismo tiempo en enfrentar el narcotráfico. Tiene un consumo de droga muy inferior en materia de consumo de cocaína y consumo de marihuana, o consumo de éxtasis, o consumo de LSD, al que tiene cualquier otro país europeo mucho más bajo a lo que tiene Estados Unidos. Pero lo más importante es que ha disminuido en un 40%, por ejemplo, la sobredosis, han disminuido en un 60% las muertes por sobredosis, han disminuido en un 60% el contagio de sida por las jeringas de heroína, ha disminuido en general, no solamente el consumo, sino también se ha reducido el tráfico de droga en Portugal. Entonces algunos dirán, bueno, ¿cómo este país, que logró tener una política que fue cuestionada en su origen, justamente por despenalizar, tiene esto de éxito? Bueno, porque ahí lo que se ha puesto es un énfasis muy radical en la prevención, la educación y la rehabilitación. En Chile nosotros tenemos la ley 20.000, que no habla de educación casi, ni existe la rehabilitación. En nuestro país no se podría hacer eso, porque para hacer cualquier política de despenalización o de descriminalización, lo que tiene que haber es un robusto sistema de prevención, de educación y rehabilitación. A mí me llegan muchos casos de madres que me dicen, doctor, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué adicto? No hay nada que hacer. En Chile lamentablemente no existe la rehabilitación. Y, por lo tanto, el sistema penal es durísimo en Portugal para aquellos que sí están involucrados en el tráfico. Pero ese es un sistema que ha sido de los más eficaces y está siendo valorado hoy día por todas las organizaciones. A mí cuando yo fui a ver a Joao Gulao estaba el jefe nacional de la DEA americana, justamente viendo la experiencia portuguesa, porque es una de las más exitosas. Y en ese contexto aparece esta discusión de la OEA, que justamente plantea también, como ustedes saben, la posibilidad de descriminalizar el consumo de ciertas drogas como la marihuana. Y tenemos la experiencia de Uruguay, que parece que es una experiencia que nosotros al menos debiéramos revisar. Porque creo que la experiencia uruguaya va a tener como resultado lo contrario a lo que se dice.